Y bueno, yo he estado, esta es mi tercera vez ya, bueno, a esta edad llegar a la tercera vez no es fácil, pero contento, feliz, sí, sí, sí. Así que no, estoy dichoso, la verdad que estoy impresionado de la presentación, de los animadores. No podía tener un animador más encachado, más importante, ¿cierto? Y ve, Eduardo, tremendo, mira. Lindo, bombo. Y llegaron así de repente. Ya, ya, oiga, no se metan en el detalle. Ya, con el cagüín, el mal comentario, el pelambre, este país, ¿no? No, pero feliz, fíjate que yo, lo que siento, estaba conversando con el alcalde ahí, que se me anduvo chasconeando un poco porque estuvimos hablando de cosas del pasado. Lo importante que es valorar a los artistas chilenos. Y este festival lo ha hecho y va a ser uno de los festivales más importantes después de volver, después de tanto tiempo encerrado, le vamos a demostrar que la patria, que Chile tiene artistas importantes y que le vamos a dar el honor que se merece a este festival que es nuestro, que es chileno.